Tremendo encontronazo tuvo Mayeli Alonso y la suegra de Lupillo Rivera, aunque usted no lo crea. Diosito santo, me dan miedo y es que las dos están que tiran chispas, que va lumbre por la boca. Y todo comenzó porque la exesposa de Lupe asegura que esta señora de nombre Marisol Chávez Ramos se metía a sus likes para hablar mal de los cosméticos que vende, afirmando que no sirven y pues resulta que ya saben que Mayeli no se deja y que hacen una videollamada y lo que parecía que todo quedaría como un malentendido terminó peor. La suegra de Lupillo dijo que ella no iba a comprar un producto que no sirve y terminó señalándole a Mayeli que sigue enamorada del hermano de Jenny Rivera y por eso lo menciona por todas partes, que su hija es guapa, joven y bella, que es modelo, y que con eso no podrá porque a Lupillo ya lo dejó ir y entre la discusión hasta los mexicanos la llevamos pues le dijo esta señora a Mayeli que se regresara con los cintos. Y ya saben, la ex rica, famosa y latina no se quedó callada. Me da pena por tus hijos, más que nada, no por ti, porque eres una mujer madura. A mí me da pena por tu hija, qué vergüenza tener una mamá. Yo soy una mamá ejemplar, porque mira, fíjate mi hija, y lo que te duele es que mi hija es feliz, cosa que tú no lograste con ese gran hombre que perdiste, y es lo que te duele, mi hija. Vende mejor tu producto, deja de involucrarme a mí, porque yo di mi comentario, jamás te plantea el respeto, acéptalo. Lupillo es feliz con Giselle y con tus hijos, y por respeto a ellos me da pena que me sigas involucrando, involucres a mi hija. Si tú fueras una mamá tan ejemplar, no anduvieras metiéndote a los lives de la mamá, de los hijastros de tu hija. Olvídate, tú hablaste, escúchame tú a mí, estás que te mueres por lupillo cuando él no te pela, no te pela, estoy viendo, señorita, qué bueno. Un aplauso para la abuelada. Mira, su abuelazo de 47 años que no ocupa de ti. A mí no me gusta recoger babas de nadie. No te quiero, no te quiero, déjanos abulcar. Le voy a dar un kilo de colágeno, tomas un kilo de colágeno. Pues chicas, aquí les presento, aquí les presento a la nueva abuela, abuelastra de mi hija. Muy bonita, con muy bonitas manos. Claro, lo que te duele es que mi hija está hermosa, joven y bonita. Vete con los hijos. Entre la acalorada discusión, Mayel y Alonso, iba a revelar algo de lupillo. Que al parecer, demostraría que él no está enamorado de su esposa Giselle. Pero algo la detuvo y no se lo quiso contar a la suegra de Lupe. Y ya muchos están señalando que seguramente lo que comentaría es que lupillo sigue enamoradísimo de Belinda. ¿Qué tal? Te voy a decir algo nada más. A ver, no me interesa. No me interesa. ¿Yerna está tan enamorado de tu hija? Sí, sí. ¿Qué? ¿Habla? No voy a quedar en tu juego. Después de todo el escandalazo, lupillo Rivera hizo un live declarando que no tiene el control sobre su suegra. Sin embargo, no está de acuerdo con que esta arremetiera contra los mexicanos, los cuales han externado su molestia y el cantante está pagando los platos rotos. Pues están arremetiendo contra él por la suegrita que se carga. Creo la señora parece que ahí en los videos ofendió, dijo algo de que se regresara a México, Mayeli, algo de India, Tarahumara. La señora no está bien en ese aspecto. No debería haber dicho eso, porque pues tanto yo y Giselle, lo que yo he trabajado en todo México entero. O sea, ustedes no pueden tener duda del orgulloso de mexicano que soy yo. Ustedes es lo último que pueden tener duda. Yo no estoy para defenderla, no estoy para decir, pues darle excusas. No sé, yo creo, se han de haber dicho de cosas, porque también mire otro video donde Mayeli también la ofende a ella y pues ya se hace pleito de mujeres. Yo no me quiero meter en problemas. No sé ni cómo defender a Mayeli en esta situación tampoco, porque también hubo comentarios malos de parte de ella a la otra. Entonces ya se hace un pleito entre esas cosas, ¿no? No sé, no sé ni qué decir, raza la neta. Con todas las cosas que ha dicho mi carnal, con todas las cosas que ha dicho Mayeli de mí, o sea, Giselle y yo queremos estar bien, felices y seguir trabajando y seguir adelante. Y estas cosas no nos lo permiten, la neta, mi gente. No sé cómo mis hijos, o sea, qué van a opinar. O sea, no estoy dando excusas a las actitudes tampoco de la señora ni de nadie, pero pues sí, eso no me gustó, eso no está bien. Yo creo que la gente mexicana es la gente más hermosa que puede existir. No tengo el control tampoco de lo que diga una persona. Es injusto de que me quieran culpar a mí y culpar a Giselle. Yo la verdad no quiero que malinterpreten la situación y la vuelteen, porque como les digo, yo no tengo nada que ver. O sea, este es un pleito innecesario. Pero neta les pido el paro, mi gente. Hay que abrir la mente, mirar la situación y decir, pues Lupe no tiene control de lo que diga la suegra. Si ustedes controlan a su suegra, los felicito. Pero ustedes también díganme si la pueden controlar, o sea, la neta, güey, o sea, no puedes, güey, no puedes. Giselle, la esposa de Lupillo, asegura que no se quedará callada. Pero lo poco que dijo es que aunque no está de acuerdo con las palabras de su mamá, sí comentó que Mayeli fue quien la provocó primero y que no tiene nada que ver con que la señora no la haya criado. Que al igual es su madre y merece respeto. Estás peleándose por Lupillo Rivera cuando de seguro, en su corazoncito, la que reina es otra.